Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia y estamos platicando sobre varios temas uno de ellos es que se van a formar unos comités de trabajo, de apoyo para que en pro de la sociedad, con la iglesia y que también se van a estar invitando a las demás religiones para que no sea nada más exclusivo católico sino que sea un tema general, social y que pueda beneficiar a la ciudadanía hablamos de temas de adicción hablamos de temas de violencia hablamos de los temas que más preocupan al ayuntamiento y a la iglesia pues es la parte de desintegración familiar que eso genera pues un sinfín de consecuencias que ahorita estamos viendo Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia